Estadísticas y Excel Desviación Estándar vs. Desviación Media Prepárate respirando profundamente manteniéndolo durante 10 segundos esperando un suave y suave QXL. ¿Podemos estar en Excel? Si no tiene acceso a este libro, está bien porque básicamente lo creamos a partir de una hoja de cálculo en blanco. Sin embargo, a partir de una presentación anterior, si tiene acceso a este libro de trabajo, tenga tres pestañas a continuación. Por ejemplo, practique un ejemplo en blanco, en esencia, la pestaña práctica de la tecla de respuesta que tiene celdas preformateadas. Para que pueda llegar directamente al corazón del problema de práctica, la pestaña en blanco, comenzamos con solo una hoja en blanco para que podamos practicar el formato de las celdas dentro de Excel a medida que trabajamos en el problema de práctica. Hagamos un resumen rápido de lo que hemos hecho en presentaciones anteriores, ya que hemos estado calculando la desviación promedio y la desviación estándar, donde ahora pensaremos en la comparación entre los dos y por qué podríamos estar usando o es estándar usar la desviación estándar en lugar de la desviación promedio, aunque la desviación promedio es un poco más simple. Y es un poco más intuitivo en algunos aspectos. En otras palabras, pensamos en el proceso de qué pasaría si quisiéramos llegar a un número, y no sabíamos sobre la desviación estándar. Y estamos tratando de intuir y pensar desde cero, cómo lo haríamos para representar la propagación de los datos, la dispersión de los datos alrededor del punto central, la media. Lo primero que probablemente haríamos es comenzar a pensar en algo, algo como la desviación promedio, diríamos, si este es nuestro conjunto de datos, solo tenemos cuatro puntos de datos. El promedio de este conjunto de datos es cero para este conjunto de datos en particular. Resumiéndolos dividiéndolos dividiendo por cuatro, si tomo cada uno de esos puntos de datos menos la media, esta es la distancia de la media, sin embargo, tengo números negativos aquí. Entonces, lo que haría entonces es simplemente tomar el valor absoluto, dándonos la distancia de la media 20. Y luego simplemente dividiendo por eso, así que tenemos la desviación promedio, correcto, tomamos el promedio de la distancia de la media, para darnos una idea de un número para darnos esa dispersión. Ese tipo de idea de propagación, aquí está el histograma de nuestro conjunto de datos simples, la media, en cero, tenemos puntos de datos en el lado negativo y en el lado positivo de ese cero. Lo comparamos con la desviación estándar, que podría desglosar en eso significa que todo debajo de las aplicaciones y todo debajo del signo de raíz cuadrada es la varianza. Y entonces y entonces esta es la desviación estándar. Así que ahora lo que estamos haciendo, vamos a hacer el mismo punto de partida, vamos a tomar una comparación con la media. Pero en lugar de tomar la raíz cuadrada, en lugar de tomar el valor absoluto, es decir, la tomamos al cuadrado. Así que tenemos el mismo tipo de característica de eliminar ese número negativo, que es importante, en cambio, pero ahora lo hemos cuadrado. Así que, por supuesto, llegamos a un número mayor, el 104 frente al 20. Cuando lo resumimos, entonces podemos dividir por el conteo, que es 4, y eso nos daría la varianza de este número. Y luego, si tomamos la raíz cuadrada, eso nos lleva a la desviación estándar, esto es para un cálculo de población en lugar de una muestra. Tenga en cuenta que es similar, pero generalmente es más alto que lo que tenemos cuando hicimos nuestra desviación promedio. Pero obtienes una muestra, obtienes un tipo similar de cálculo, un concepto similar, y luego, por supuesto, podría hacer los mismos cálculos con fórmulas de Excel con la varianza para la población y la desviación estándar para la población. Ahora la pregunta es, bueno, ¿por qué usaría este, en lugar de este? Si este es en realidad un poco más intuitivo, un poco más simple, porque normalmente querríamos tener las cosas más simplificadas, si es posible en matemáticas, por lo general, a menos que haya una razón. Bueno, podemos ver que este cálculo nos da el mismo tipo de idea. Y elimina los números negativos, lo cual es bueno. Y también nos da básicamente como un número único. Y, entonces, permítanme profundizar un poco más en eso. Así que comparemos y contrastemos esto como si estuviéramos comparando cada punto con algo que no sea la media de la desviación promedio. Así que esto es lo que quiero decir. Voy a hacer una adelgada, voy a poner mi cursor sobre los datos de aquí, vamos a copiar los datos, y los pegaré en una B, voy a convertirlo en una tabla de nuevo, parece una tabla pero no es una tabla porque solo está mirando el formato de los datos. Insertar tabla de pestañas en la parte superior. Pongamos una mesa alrededor. Y ahí lo tenemos. Y luego voy a compararlo en lugar de con la media, voy a compararlo con el punto 1. Y luego voy a compararlo en lugar de con la media. Y eso nos da nuestras diferentes distancias artísticas desde el punto de 1. Entonces vamos a tomar el valor absoluto, porque estamos viendo el promedio. Así que estamos usando este formato, tomando el valor absoluto, así que voy a decir que el valor absoluto correcto, el valor absoluto va a ser igual a los abdominales, esa es la función para ello. Haciendo doble clic en los abdominales. Y eso nos va a dar la vuelta a todos los números positivos, en esencia. Así que ahí lo tenemos, agreguemos una columna total abajo y vayamos a nuestra tabla, y opciones de estilo de tabla, agregando el total. Y luego, en los datos, hagamos de este el promedio. Así que eso salió a cero. Así que no estamos eligiendo el promedio, simplemente elegimos un punto aleatorio de 1 en lugar del promedio para comparar 2. Y este es el conteo, hagamos un conteo aquí, solo contando 1234. Y este, hagamos la suma, así que voy a resumir esto. Y no salimos al anotar a cero como lo haríamos normalmente si estamos usando el punto de la media, porque debido a que la media es el punto medio, por definición, no elegimos el punto medio. Así que ahora llegamos a diferencias que en este caso, suman 4 negativos, pero el valor absoluto de ellas todavía suma, todavía suma 20, que es lo mismo, cuando lo hicimos de esta manera, correcto. Entonces, si hiciera mi cálculo, aquí abajo y dijera que esta es la suma de esta instancia, desde el punto, en lugar de la media, desde el punto en que 1 va a ser igual al 20, vamos a dividir eso por el conteo. Así que dividiremos por el conteo, que es en, el número, que tenemos como 4 que es lo mismo. Y subrayaré ese grupo de fuentes y subrayaré. Y eso nos va a dar nuestro resultado, solo diré que esto va a ser igual a los 20 sobre 4. Y agreguemos algunos decimales, número de la pestaña inicio, agreguemos algunos decimales, llegamos exactamente al mismo número de 5, aunque tomamos tomamos el conteo de 1 en lugar de en lugar de 0, por lo que no estamos obteniendo un número distinto, como al usar la media versus cualquier otro punto, correcto. Podríamos hacerlo para otro punto como si yo sigamos adelante y pongamos algunos corchetes alrededor de esto y hagamos esto azul. Hagámoslo de nuevo, voy a copiar todo, poniendo mi cursor en la columna delgada. Así que copiaremos el flaco hasta A, haremos clic derecho y copiaremos y luego pondré eso en una F, haga clic derecho y pegue. Así que ahí tenemos esto. Y ahora digámoslo, hagamos lo mismo, pero vamos a decir el punto número 2, cierto. Así que ahora, y pueden ver que acabo de cambiar ese número y obtenemos el mismo, el mismo resultado, la suma de las diferentes distancias ahora es 8. Pero si tomo el valor absoluto del punto 2, en lugar de 0, la media o el punto 1, todavía llego a 20 y obtengo el mismo número, correcto, y hagámoslo una vez más. Si copio desde el flaco a AJ, haga clic derecho y pegue. Entonces voy a hacer de este un 3, cierto, y llegaremos a ese mismo número 5. Ahora, si en su lugar hago el mismo tipo de prueba, pero uso mi cálculo de desviación estándar. Hagamos lo mismo. Vamos a copiar esto. Vamos a copiar esta parte. Voy a ordenar esto. Voy a hacer clic derecho y copiar y luego pegar eso aquí, hacer clic derecho y pegar. Así que note que esto ya no es una tabla, porque solo copié parte de la tabla y no necesito este bit inferior. Vamos a eliminar bien, vamos a borrar. Solo voy a eliminar lo que hay en él. Y luego entremos una tabla aquí. Así que voy a voy a eliminar esta fila total también porque voy a tener que leer la entrada de la fila total. Así que vamos a eliminar esto, solo diré eliminar. Y vamos al formato de pestaña de inicio, solo voy a formatear las celdas así. Muy bien, así que voy a ir a las tablas de inserción e insertar una tabla. Así que ahí lo tenemos. Hagamos esto un poco más pequeño. Muy bien, así que ahora en lugar de ahora tenemos la diferencia. Ahora vamos a tomar el cuadrado, vamos a tomar esas cantidades y cuadrarlas, esas fueron las diferencias entre lo absoluto y lo que van a ser al cuadrado, digamos al cuadrado. Con suerte, eso está bien escrito. Esto va a ser igual a uno por encima, el que está al lado del kered, así es como representamos al poder de con un símbolo de intercalación al que se cuadra, entra. Así que ahí lo tenemos, volvamos a poner nuestros totales en el diseño de la tabla, vamos a ir a nuestros totales. Así que digamos que esta va a ser la suma. Así que sale a cero. Pero voy a volver al punto número uno otra vez. Así que vayamos al punto número uno, cambiemos mis encabezados, este debería ser el punto número tres, este debería ser el punto número dos. Así que ahora estamos usando uno en lugar de cero. Entonces, si lo sumo, si cuento estos, vamos a decir dame un conteo, eso va a ser cuatro, si miro la suma de las diferencias, sale a doce. En lugar de en lugar de cero, si yo si uso la media aquí, cero. Y miro la suma de las diferencias, no está recogiendo este cálculo correctamente. Esto es igual a esto menos esto, ahí lo tenemos, sería cero. Bien, entonces voy a cambiar esto a uno. Y ahora puedo llegar a cuatro, eso parece correcto. Y luego por aquí al cuadrado. Si sumo los elementos cuadrados, entonces se trata de ciento ocho. En lugar de lo que teníamos, cuando lo hicimos esto era cero, que era ciento cuatro. Así que ahora hagamos nuestra parte inferior aquí. Seguiré adelante y tal vez intente hacer esto más fácil, copiaré lo que hicimos aquí. Así que tenemos la diferencia al cuadrado en toda esta parte inferior, voy a copiar eso, y lo pondré aquí, haga clic derecho y pegue. Así que ahora, mientras copiamos eso sobre sin embargo, observe que esta ya no es la varianza como la hemos definido o la desviación estándar, porque no estamos usando la media, sino más bien este punto número uno, esto está sacando de la tabla incorrecta. Así que voy a decir que esto debería venir de esta mesa, esto debería venir de esta mesa, dividiéndolos. Eso parece correcto. Y el punto es que ahora salimos al 5.2 en lugar de lo que teníamos antes, que era el 5.1. Así que puedes ver por el punto es que usando la desviación estándar, llegamos básicamente a un valor único cuando usamos la media, a diferencia de cualquier otro punto. Y nos tomaron, hicimos el mismo tipo de variación desde un punto diferente, correcto, que es que no tenemos la misma característica cuando tomamos el promedio, correcto. Así que si hice eso, de nuevo, si copio esto de nuevo, sé que lo hice rápidamente. Pero si paso de un flaco a 80, clic derecho, clic derecho y copiar. Y pego eso en AWAL y pego y hago de esto un número 2. Número 2. Así que ahora, si miro mi total, sale a 120. Y eso viene de la mesa correcta. Así que ahora llegamos a un valor de 5.85.48. Así que fíjate, esa es una de las otras razones por las que podría ser más beneficioso usar la desviación estándar para usar, ya sabes, esta fórmula de desviación estándar. En lugar de posiblemente una fórmula más intuitiva de la desviación promedio porque la desviación estándar te da ese tipo de valor único si estás calculando alrededor de la media, más que en cualquier otro punto. También voy a eliminar aquí la varianza y la desviación estándar porque estas no son la varianza y las desviaciones estándar definidas por la fórmula porque aquí hemos cambiado la media que era 0 al punto número 1 en este, caso en el punto número 2, y este caso sólo para nuestra demostración y propósitos comparativos. Gracias.